¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas veces he estado en un escenario y muchas veces he estado bien nervioso pero ninguno como este ninguna vez como esta vez hace poco tiempo mi hermana me dio el regalo más grande de la vida que puedo decir ni mis hijos cuando nacieron fueron tan grandes el regalo que ella me dio fue a visitarme cuando estaba cantando y nomás llegó me abrazó y me dijo que me amaba y yo ese día sentí algo muy especial muy especial que no tengo ni palabras de cómo describirlo Jenny thank you gracias por ese gran regalo y discúlpame por llorar con todo el respeto que se merecen sus hijos le voy a regalar un regalo a su mamá y un regalo para cada uno de ustedes un regalo para cada uno de mis hermanos de mi papá de mi mamá no lo pude cantar en vivo aún hasta la fecha no lo puedo hacer Jenny yo te extrañaré y siempre estarás en mi corazón siempre te amaré y nadie te igualará I love you